Hola que tal amigos Vamos a ir a Hondipo A construir una, dos Amigos, ya llegamos a la Hondipo Vamos Ok, ¿Del avión? ¿Son las alas? Sí Por eso Oh, es lo de abajo No 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 ¿Estás armando? Un avión. Un avión. Un avión. Ahora sí, dale todo, Priscila. Dale así, hasta abajo. Tú, Isabela, ve. Ya. Ahora... Ponselo. Así. Ponselo. Ponselo. ¿Te quieres dar un tapu? Un poquito ¿Me das otro clavo? ¿Te quieres dar un tapu? ¿Te quieres dar un tapu? ¿Y esos dónde van? Oh, van enfrente ¿Aquí no? ¿Mamá, te mueven las hojas? 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 Sí, sí, se mueve la cola ¿Y aquí le pones algo? ¿No le vas a poner el sticker? ¿Aquí, mira? ¿Aquí, mamá? ¿Mamá, aquí mira? ¿Aquí se le pongo? ¿Se me dice que sí? Sí, 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 sí Oh, we.. We've all got the tools here ¿Hay otra otra? Ya, no ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Vale? ¿Sabe? Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿Como ya? ¿Como ya se está? ¿Esta cintura? No. Bueno, puedes usar otras cosas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.